¿Qué es la Universidad de Santis? Santis Universidad es una instancia no creada por gobierno, es una instancia creada por un grupo de líderes bajacalifornianos, empresarios, la mayoría de ellos, quienes a partir de una necesidad que observaron en el Estado, se constituyeron como un grupo formal y crearon Santis Universidad. Blanco Amén Amén UFC